buenos días que dice que el elfo ha pintado los huevos, pero aquí no se ve nada, espérate ay Guaquetero, estamos recién despertados mira ¿qué es esto? a mí me gusta este Guaquetero a mí me gusta este porque mira pero vamos a ver, el elfo mira las caras de los huevos, Guaquetero mira esta este huevo no lo podemos comer elfo, Fly, ¿qué ha pasado hoy? ¿eh? ¿qué ha pasado hoy? ¿qué hemos hecho hoy elfo Fly? vamos a ver, vamos a ver, mira mira todos los huevos que está aquí pintado el elfo bueno Guaquetero el elfo Fly se ha levantado esta noche graciosillo allí ha dejado lo que hizo el otro día la cuerda, la cuerda, las caras que ha hecho ha hecho un montón de caras mira el guaquetero mira, mira alguna piscina mira, esos son como dos ojos viento aquí como dos ojos a mí me gusta este mucho también a mí me gusta este también mira, tiene cara de jaja jaja se lo puede hacer mira, eso es un huevo enamorado un huevo enamorado es un huevo enamorado ese me gusta esto parece los emojis estos ¿yo? que huevo a mojis chileo este seguro que lo ha pintado un pino este tiene una fecha de caducidad antes de ese día una buena tortilla vamos a despedir aquí el vídeo hoy es día 10 de diciembre lleva 10 días con nosotros el elfo fly también quiero que ya sea el 24 de diciembre para qué para que lleguen los regalos hay que portarse bien tú estás portando bien con las matemáticas y esas cosas paquetero despedimos el vídeo otro día más con el elfo fly que nos hace la mañana muy amena la verdad que nos lo pasamos muy bien con él así que nada ya sabéis disfrutad el sábado adiós guanqueteros el día 10